La explanada 68.0, el espacio que nos muere. Nosotros lo tenemos aquí en las cuantas calles, aquí en la avenida de Reforma, pero muy contentos, muy contentos de estar aquí en la Asociación Nacional de Locutores. Estamos presentando un saludo con el licenciado Gerizano. Están aquí mis compañeros en cabina. Cada uno va a ir dando su nombre. José Antonio Estrada González. José Antonio Jorge Doran. Francisco Salinas. Anuar Contreras. Oscar Sanora Flores. Emanuel González Fernández. Bueno, ya estamos aquí puestísimos para que se nos esté observando por parte del licenciado Gerizano, que les voy a decir que está muy atento, muy atento aquí afuera de la cabina, junto con algunos visitantes que están con nosotros, que son muy especiales para nosotros. Le agradezco infinitamente que esté aquí con nosotros esta mañana, este sábado con nosotros el licenciado Josué Hernández de Madrid. El licenciado posee un diplomado como productor en recursos de comunicación y uno como ejecutivo en cuentas publicitarias. Es técnico en comunicación social y comentarista para radio y televisión. También es licenciado en Derecho por parte de la Universidad de Insurgentes. Es miembro del Foro Nacional de Oradores de Corte Mundial y Cota. Y actualmente se desempeña en el ejercicio libre de su profesión. También es integrante de la asociación CONTACAM, que nos va a explicar el nombre completo y qué quiere decir sus siglas. Y esta mañana le doy la bienvenida al licenciado. Le agradezco que esté aquí en las instalaciones de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y aquí que haya aceptado venir a la instalación de 88.0. Señor, soy bienvenido a la asociación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Tony, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muy contento de estar aquí transmitiendo junto con ustedes para todas. A ver, a todos. Bueno, esta mañana vamos a hablar con la estrategia de la Asociación Nacional sobre Inmigrantes. Es un tema que para mí es muy importante. Yo creo que para todos los mexicanos se vienen tiempos difíciles, muy difíciles para todos los paisanos allá en la Unión Americana por la llegada de Donald Trump. Esperemos que lo capacite. Esperemos que no sea tan dura la situación. Pero en realidad la situación a la cual usted pertenece no se está preocupando. Se está ocupando de todos los paisanos que están por allá. Y en eso se va a tratar esta mañana y eso nos va a relacionar. Claro que se tomó todo gusto. Antes que nada, a nadie de nuestro presidente, el licenciado Francisco Alcárez García, un saludo también a todos ustedes y a todo el auditorio. Y quiero darles informarles que efectivamente la confederación de proyectos y asociaciones de gobierno político sí se ocupa de buscar realmente la legalidad, que la ley se cumpla. No nada más para quienes dicen, no nada más para nosotros como el gobierno político, sino para nosotros. Ese es un interés, creo, muy noble por parte de nuestro presidente, para que hacemos ese estado de derecho, porque se llega a dar mucho el de que se curte, que son muy grandes como los mexicanos que están ocupados, que si es el gobierno, que si es el presidente, que si es el presidente, que si es el presidente, que si es el gobierno, que si es, etc. ¿Qué pasa con los mexicanos? Yo creo que es el trabajar, el y el nuevo con el vicepresidente. Gracias. 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 a quienes no nos debemos y por quienes somos pero ¿qué ocurre aquí? se dice se dice porque hasta que no se haya realizado ninguna acción todo va a ser puro se dice que se van a deportar se van a ser los delincuentes dice el Juan ¿verdad? que son los delincuentes que van a venir a desplazar eso lo debemos de ver tenemos que ser tenemos que estar calificados y estar en el lado de nuestra cultura de la ciudad de tomar la rienda de nuestro país y la rienda de nuestro país es tomar el gobierno excepto esa condición yo no soy un presidente sino diría un ex presidente negocio ya está el changarro el changarro yo no dije nada no, sí el changarro además iba a poner un changarro a cada quien pero no se trata de eso tampoco o sea tampoco se trata de ser productivos no ese tipo de trabajo o sea más tiene la capacidad aquí hay muchos doctores maestros licenciados en derecho nunca como antes se habría desechado los profesionistas y desgraciados en el grado de educación no nada más hay un dinero porque también hay que tener una educación profesional tiene una habilidad para nuestros negocios nuestro país es un país lleno de gente de una sociedad muy valiosa podemos crecer a un nivel increíble y ahorita este equipo ya dejar de estar viendo las elecciones en Estados Unidos o de ver las elecciones de México o de ver las elecciones de México y vamos mejor a trabajar por México creo que eso es lo importante y eso es una de las prioridades que estamos poniendo en el grado trabajar por México trabajar no por un proceso electoral no por una figura mediática sino vamos a trabajar por la gente para que ese estado de derecho del cual los abogados tenemos la gran responsabilidad de que sea más accesible para todos los ciudadanos sea una y cerrar vidas a sociedad donde se guste el compañero tiene otra pregunta para usted yo quiero preguntar con respecto a las universidades ¿cuántos convenios tienen con las universidades para fomentar esta participación? bien en esta participación se tiene varios estados ya se firman convenios para cuestiones de beca cuestiones de capacitación igual para capacitar los públicos que han comentado el servicio que sí vale la pena mencionarlo porque es una identidad en la cual los abogados están trabajando y se están capacitando y es un estado que quizás no se ha perdido pero no es pequeñito bueno vamos a decir en dimensiones sí en dimensiones pero creo que eso es retomando la universidad es es precisamente vamos ocupándonos en ese mejor estamos ocupándonos en ese mejor que voy llegar a incluso en atributos abogados con ser y están interesados con hambre y se que no se están a uno no interrumpiendo para darme clase para saciar esas 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 eso 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 es que hace ocho días vale la pena vale la pena y no porque quiera ser un líder de todos los educados vamos a trabajar con esa es esa es es la y no 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 Gracias. 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 Supremo de la comunidad Llegar a una fuerza, llegar a la participación Llegar a la participación Ese es el importante de la palabra Creo que hay Como abogados Que les hablan de los gobiernos Los sabores Ya me den como le quieran Como me gusta en el bar Todos, estamos en nuestro cartel En la sociedad Y asumimos con esto Vamos a llegar a que Si bien en los ejemplos tampoco se trata de ser El caso de todos, ya estamos de acuerdo Y no porque no están Y de hecho valga Valga el espacio para decir El pueblo de Cuba El sentido pesado Y del caso estuvo aquí Y del caso se preparó aquí Algo que no saben muchos es que Luis Cortines lo iba a expulsar Lázaro Cárdenas emite la carta ¿Para qué? Para que les permite Estar aquí mientras no molesten A la población El problema El problema Los africanos es grave Porque hay 50 mil Los africanos Si bien en el garaje Van a estar en la contera Van a ser 75 mil Los africanos ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Los africanos Los africanos Los africanos Los africanos Los africanos Los africanos Muchas de las personas Están en la contera Los africanos Los africanos No son necesarios Son extranjeros Son colombianos Son Un gran 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 Busquen ser Perfino Busquen ser Protagónicos Medir fuerzas Si buscan Medir fuerzas Si buscan Si buscan Medir fuerzas Que no sean Sino manifestaciones mejor seramos los que hagamos de México porque eso es que hagan un poder y eso va a dar las locas para los que nos van a faltar para ser más de México desde tu trinchera tienes que hacer las cosas bien y a la fe desde tu trinchera desde donde te toque combatir desde ahí y Ana tiene alguna pregunta para el social yo tengo una pregunta más retomando el tema de los inmigrantes que piensan deportarlos yo también quiero saber ¿qué tanto implica el desconocer sus derechos? nosotros los desconocemos ahora esas personas que viven lejos de México en Estados Unidos el desconocer sus derechos es un arma de doble filo porque ellos van a pensar que en primera ya no tienen derechos porque hay muchos que dicen más que como yo ya vivo aquí yo ya soy y hay otras personas que llegan a México y no saben para dónde llegan y no saben si ir con las autoridades porque pueden ser corruptas no saben en quién pueden confiar cómo se les puede brindar ayuda a esas personas precisamente dando la asesoría en los módulos que así es y eso es lo que nos proponen porque obviamente en la Ciudad de México vienen las comunidades y con un programa que ellos en el año pasado es el programa de jornadas de asesoría gratuita por parte de la conganda que es precisamente ahorita estándar allá en el estado de Sonora así también cuando venga a esa asesoría con mucho gusto no porque pasamos a ya no simplemente necesita con mucho gusto le informamos cuáles son los derechos eso que eso que mencionas es muy importante desconocemos nuestros derechos y hay un principio generando el derecho que nos dice la ignorancia de la ley no es un de los cumplimientos y ese es el gran problema y con lo que queremos multiplicar muchos caen y entonces creo que más o menos que me dice la pregunta o más sí y aparte ahí sí podemos confiar hay una parte confiable de seguridad y bueno no van a haber otras otras situaciones medias tú ahí podemos no y como bien y eso es es que es común y déjame decirte que cuando tú estás en Estados Unidos si estás ilegal no existe no tienes derecho a pedir nada absolutamente nada porque no existe para la ley estadounidense no existe tienes un prelello no sin derechos mi compañero Emanuel González está con nosotros también aquí en la mesa con el licenciado Hernández Madri licenciado buenos días yo también tengo una sesión retomando el tema que entre a Francisco los haitianos la gente que está varada en la frontera norte en la actual en Tijuana también la gente que está en la corporación estamos durante un escenario de deportaciones de que le estamos recibiendo a personas que le estamos dando un empleo inseguro también va a llegar mucha gente que vea las comunidades indígenas ¿hay algún enlace de tu asociación hacia gente que pueda recibir a las comunidades que reciban los deportados y lleguen de comunidades indígenas? Bueno, no hay ni asociación no bueno vamos a ver aquí se trata de que todo aquel que se acerque para preguntar acerca de sus derechos acerca de qué es lo que se puede hacer en cualquiera de las ramas de derecho o conducto y por hacerle indígenas asociación cualquier person es un derecho humano conocer y es un derecho humano también y lo que tal hay aspecto por ejemplo lo del tema de sus comunidades indígenas actualmente yo les compito pero sí tenemos que hay que ya están en esta asociación aquí precisamente por nuestra organización no ingresamos a este tema pero pero se tienen muchos temas también en el intero precisamente por la organización que como bien sería la intuición del intero ya dejemos el intero y vámonos a las acciones y el intero 2017 lo está muy bien para precisamente se tiene personas que se tiene un vulnerable se tiene muchos temas que ya estamos trabajando para la organización y bueno no sé dónde lo podríamos encontrar en qué asociación los teléfonos si nos pudiera proporcionar para que la gente estuviera con nosotros aquí los teléfonos celulares 56 33 10 32 posteriormente la página de la de la 78 se va a subir y les comento que la asociación se encuentra en Playa Caleta número 458 Colonia Militar Marcos todo esto está en la delegación Iztacal y el licenciado José Hernández Madrid como lo comentaba está abierta para todos siempre siempre que nos queramos acercar siempre ha habido una muy buena respuesta por parte de la asociación nos han hecho favor de apoyar a gente que de bajos recursos gente que no cuenta con alguna algún recurso económico nos acercamos y ellos nos han hecho favor ha habido muy buena respuesta por parte de ellos y nos han hecho favor de asesorarlos para ver de qué manera pueden solucionar este problema todo por como lo vamos a hacer como se les olvida a los compañeros a los colegas que es la base de todo a lo largo si no si no podrán pasar mil diez mil sistemas judiciales y seguiremos en la misma porque si se corrompe quieren sí todo por derecho nada por la fuerza así es diría don Benito Juárez la máxima de don Benito Juárez todo por derecho y nada por la fuerza nada por la fuerza todo por claro así es y pues bueno nos despedimos no sé si alguno de ustedes tenga algo más que comentar algo más que agregar agradeciéndole a mis compañeros concluyendo este este programa especial de la explanada 68.0 aquí en presencia del licenciado Jerezano que ya nos está diciendo que ya es momento de de concluir esta mesa que yo les agradezco infinitamente a mis compañeros que hayan participado conmigo que estemos en este en este día aquí en la asociación nacional de locutores y nos vamos con una reflexión como todos los sábados aquí en la explanada 68.0 todos éramos uno hasta que la raza nos desconectó la religión nos separó la política nos dividió y el negro nos desplazó yo soy Connie Olivares que tengan ustedes bonito día adiós la explanada 68.0 el espacio que nos da que nos da